¡Suscríbete al canal! ¿Estás separando? Creo que no. No sé. Estás en el mejor momento para darme bola, entonces. No sé si valió la pena. Pero estuvo bien. Bueno, nosotros la pasamos bárbaro con Ramón. La pasamos fenómeno. Bueno, así que se toca a la niña esta vez. ¡Ya! ¿Nos da besito que me voy? ¿Nos da besito que me voy? Nos damos otro beso. Si no lo puedo entender. Reacciono y veo que ya no hay nada que hacer. Con este lío, babe. La gente sube y baja...